Voy a dedicar esta cancioncita a Pepra, para que no diga que uno no le dedicó nada especial a ella. Casi quiera a eso. Agua pasada. He escrito tantas cartas, y no he tenido respuestas. Quizá por celos la rompió, quien contigo se acuesta. Quizá no te enteraste, o quizá ni te interesa. Pero ¿quién ocupa mi lugar en la mesa? Si le molesta, cuéntale, que entre tú y yo no hay nada. Cuéntale, que no es a mí y a quien amas. Cuéntale, que aunque bebimos del mismo vino, el agua pasada no mueve molinos. Háblale, háblale, háblale de mí. Háblale de mí y dile, que yo no soy su enemigo, que quien te quiera bien a ti, yo quiero ser su amigo. Amores nacen y mueren, sin conocerse a unos a otros. Pero si en el mundo hay dos que se conocen bien, somos nosotros. Cuéntale, 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 que entre tú y yo no hay nada. Cuéntale, que no es a mí y a quien amas. Cuéntale, que aunque bebimos del mismo vino, el agua pasada no mueve molinos. Cuéntale, cuéntale, que aunque bebimos del mismo vino, el agua pasada no mueve molinos. No mueve molinos. Háblale, 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 háblale de mí. Cuéntale, que siempre bebimos de ti.